¡Muy buenas mis felinos y felinas! ¿Cómo andamos? Voy a hablar esta vez sobre una colección de cómics que no está terminada, pero claro, el tercer volumen igual no sale hasta dentro de mucho. Vamos a hablar de Contra la Natura, que ya subí, me acuerdo, os acordaréis, de una imagen a la comunidad, que dije, pues mira, me he cogido el primer volumen, voy a probar a ver qué tal es. Y me ha sorprendido bastante el hecho de que veía por ahí que es un cómic que se estaba hablando bastante, en algunos sitios estos de páginas donde leo cómics, y dije, bueno, pues le voy a dar una oportunidad. El cómic que está hecho por Mirka Adolfo, que está aquí el título, luego tenemos el título de Contra la Natura, el título del primer volumen, que este es el despertar, un dibujito, por cierto, tapa dura, muy bueno, plastificado bastante bien. Luego tenemos aquí más en el lomo, no creo que esté muy sobrecargado, igual que la parte trasera, tampoco lo veo súper recargado. Lo que sí hay una cosita que no me gusta es el hecho de una. Aquí, aquí en España, nos pone aquí que tiene, pues pone, recomendado para lectores adultos. Sé que en otros sitios lo ponen aquí atrás con un dibujito de un, como una especie de libro con Mati 18. Porque si este cómic tiene ciertas escenas que pueden llegar a ser un poquito más, a ver, tampoco es que es un hentai ni es porno directamente, no. Se insinúa incluso, pues sí que es un poquito gráfico, ¿no? Pero, gráfico las muertes, porque hay muertes también. Pero no el hecho de que haya porno directamente, no nos confundamos, ¿vale? Pero sí que hay algún otro libro, o sea, algún otro cómic que tengo que lo pone, y tampoco es que sea muy gráfico, pero lo pone, no sé por qué. Bueno, ¿qué tal me ha parecido Contra la Natura? El primer tomo es interesante, el primer tomo es bastante divertido. Es muy relajado, y nos cuenta la historia de esta cerdita, llamada Leslie, la cual tiene unos sueños un poco eróticos, un poco húmedos, con un lobo blanco. Diréis, bueno, ¿y cuál es el problema de que Leslie tenga esos sueños? El problema es que hay una ley muy importante que nos cuenta esta historia. Hay una ley que dice que no puedes tener relaciones con otros que sean de otra especie. O sea, Leslie, que es una cerda, no puede tener relaciones, o no puede tener una familia con un lobo blanco, por ejemplo, ¿vale? También lo dicen de la manera que no puede haber ni del mismo sexo, ¿vale? Bueno, eso y del mismo sexo. Creo que, no sé si hay por ahí otro ejemplo más, pero por ahora nos quedaremos con que no puedes tener familias de otras especies y del mismo sexo, ¿vale? Así que, vamos, que los gays y las lesbianas también, aquí se ven bastante, aquí se ven bastante malos. O sea, están muy cerrados aquí. Tienen una ley que está muy cerrada, y digamos que a esas personas se las ve como las asquerosas, ¿no? Como los parias, por así decirlo. Tienen que ir incluso, cuando se les descubre, tienen que ir a una especie como de rehabilitación, ¿no? Como que está mal. Es un mensaje bastante, bastante, es un mensaje que hay que decir verdad, que antaño éramos mucho más cerrados, ahora no somos tan cerrados, pero aún así sigue habiendo gente. Lo bueno es que este cómic no te lo mete con calzador, las cosas esas que hoy en día te las mete en las películas, en plan, toma en toda la cara, este personaje lo es porque lo es. No, aquí está bastante bien contado. Es más, hay un personaje que es amiga de Leslie, que es el carnero Derek, que directamente, no es que te diga soy gay, no. Es que hace una broma con que él está enamorado de otro hombre que encima no es de su misma especie. Y dices, vaya, y eso que pensaba que estabas refiriéndote a Leslie con otra cosa. Y no, directamente, ella acaba diciendo, no sé qué, ay, es que lo dices porque es tu novio o algo así, ¿no? Y dices, ah, vale. Yo me quedé en plan, ah, vale, o sea, no sabía que esto iba a ir por ahí. O sea, que es, lo, todo es muy cómico. Este primer volumen, todo lo intenta meter con el temas cómicos, es como cuando Leslie se duerme y tiene esos sueños eróticos. Tris, que es la ratoncilla, otro personaje importante del primer tomo, siempre la encuentra Leslie moviendo la lengua por todos los lados. Como ella dice, que deja la almohada siempre babosa. Es bastante grande eso. Y el dibujo, a ver si os iré poniendo unas imágenes. El dibujo no está nada mal, el dibujo de Mirka está trabajando para DC, haciendo Blowset. Y para Marvel, haciendo The Miss Marvel. Yo no sabía que estaba esta dibujante, así que nada. Esto está en Imams Comics, si mal no recuerdo, este cómic, para recordar. Y por no ser soltar ningún spoiler. Entonces, vamos a seguir con la historia de que el primer tomo es muy relajado hasta la última sección. La última sección ya es más tirando a... como un thriller, ¿no? Como si fuese porn. Me recuerdo bastante un poquito a eso de porn, de buscar a una persona en concreto, de tener que ir capturándola y a esa persona tener que ir escapándose. Pero nada, eso ya, en los últimos momentos del cómic, porque es que es cambiar un... es que hacer un giro de 360 grados y ponerte otra historia. Y yo no volver a esa misma historia que estabas leyendo, ponerte otra de golpe. Y claro, y así más o menos termina este primer volumen. Que venimos al segundo volumen, ¿vale? Que es casi lo mismo. Es lo mismo, lógicamente, si os lo pongo diréis, bueno, pues la cortada, tal, el lomo, cambio de color, es lo único que podéis ver. Y diréis, bueno, no hay ninguna otra cosa aparte. Bueno, sí, quitando de que ya no tiene el símbolo de Ominiki, ha subido el precio. El primer volumen cuesta 13,95. Y este cuesta 19,95. Primera cosa que a mí me jodió cuando dije, bueno, voy a coger el segundo tomo directamente porque me he enganchado, ¿no? Y solo hay dos y el tercero, vete a saber cuánto sale. Me jodió bastante. Eso quiere decir que el tercero va a valer más. ¿Ese es el hecho de que igual no se ha editado bien o no ha vendido bien el primer tomo y el segundo tiene que costar más por los costos? ¿O el hecho de que haya vendido tan bien y dicen, bueno, pues vamos a venderlo más porque así ganamos más? Ya sabéis, eso de subirse a la parra, de ser avariciosos, pues eso. El segundo tomo. Como he dicho en el primer tomo, hacen ese giro de 360 grados y nos cuentan otra historia de repente y ya no nos cuentan lo mismo. Y este es un poco esa historia. Esa historia de thriller, de como de mafias, ¿no? Como decirte, como si fuese resistencia. Es que estoy pensando en algunos ejemplos como la resistencia, tirando a por estos. Hay historias místicas con algunos personajes, ya no vuelven a aparecer personajes del primer tomo. Aquí nos cuentan otros más. Otros que dices, uy, pues parece que este tiene una relación con esta. O esta tiene una relación con esta, pero no sé si es sentimental o es amorosa. Porque hay algunos personajes que lo aparentan, ¿no? Seguimos con Leslie, nuestra cerdita bien maja. Que ya vamos entendiendo cuál es el problema que ella tiene, sobre todo con sus sueños. Bastante interesante. Y los nuevos personajes que tienen una buena relación. Sobre todo un personaje que tiene muy buena relación con ella. No muy buena en el sentido de que se lleven bien, sino muy buena con el sentido de que la historia que nos están contando de Leslie, ¿vale? Nos cuentan la de él y dices, hostia, pues están bastante emparejados, ¿no? Con la trama. Bueno, aparte de eso, nos van contando que otras subtramas que había, sobre todo en el primer cómic, se van contando de que aquí tiene mucha importancia. No voy a decir cuáles, ¿vale? Por no spoilear. Personajes malos siguen volviendo para capturar a Leslie, que aparecen en el primer tomo también. El segundo tomo me ha gustado bastante, ese giro tan raro que han dado de algo tan alegre, tan normal, a algo tan de repente místico, tan sobrenatural. Dije, hostia, pues no está mal, el cómic me ha gustado. El segundo lo ha dejado muy interesante. Si el primero ya me dejó con la gusa de querer coger el segundo y leerlo, el segundo me dejó con muchas más ganas de coger el tercero y seguir leyendo el tercero. ¿Cuál es el problema? Que claro, que el primer tomo salió en el 2017 y el segundo en el 2019. ¿Eso quiere decir que tendré que esperar dos años más? ¿O el hecho de que haya algún problema con la editorial fue que el segundo tomo saliera más tarde? No lo sé. Espero que poder leerme el tercero, poder beber ese final. Y se nota que la historia se cuenta rápida. La historia en estos dos tomos es muy rápida. Como de algo normal, pasamos de repente a un thriller muy raro, muy sobrenatural, muy místico, ¿no? Diréis, es que se cuenta entonces igual demasiado rápido, ¿no crees yo? Y te diría yo, sí, igual se cuenta muy rápido, pero creo que es de agradecer. Por el hecho de que no hay tantas cosas como de, si te aparece un personaje y dices, hace 500.000 millones de años apareció un personaje muy importante, pero para contarte ese personaje te tengo que contar otra historia. No, 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 dejar de esas chorradas. Hay un personaje, tiene un problema, te lo cuentan y directamente ese personaje ya tiene relación con otro que ya te lo han contado. Y entonces ya no hay problema, seguimos con la historia, ¿no? Solo me tienes que contar su argumento y ya está. No es como otros cómics o otras historias que para contarte ese personaje te lo cuentan el del otro, pero el otro ya lo sabes. No, aquí va rápido. La historia va rápida, no necesita muchos personajes. No los necesita, porque los pocos que tiene evolucionan bastante bien. Leslie evoluciona muy bien. Es una cerdita muy maja, no pretende ser valiente, pretende ser normal, como cualquiera. Te puedes identificar un poco con ella, con otros personajes que hay aquí que te identificas bastante. A mí, personalmente, Contra la Natura me ha gustado. Le da una oportunidad. Entonces, yo lo recomendaría. A ver, primero hay que pensar de que el primer tomo es un poco más barato que el tercero. Para empezar eso. Para seguir, no sé cuándo saldrá el tercer tomo. No lo sé. Puede salir mañana, puede salir dentro de dos años o puede salir en meses, semanas, días. No lo sé. Ese es uno de los pocos problemas. Luego hay otro problema que seguramente le vaya a mucha gente. Que es que son animales atropomórficos. Yo sé que hay mucha gente que ese tipo de cómics no le va. Por el hecho, sobre todo, que te dicen, bueno, pues imagínate Furris. Y ahí dicen, buah, Furris. Ya lo ven como si fuese algo, como en esta historia, ¿no? Algo asqueroso, ¿no? No es que sea asqueroso. Simplemente, pues que es... A ver, puede haber gente, sí. Gente un poco ida de la olla. Y luego hay gente, pues que le gustan tener, yo qué sé, un peluche con un animal que tenga apariencia humana, ¿no? Comis, ¿no? Tampoco dice que le gusten los animales en ese sentido. A mí me gustan los animales. Tengo un gato. Y no por eso le estoy mirando todos los días como... Ay, gatito, ven a la cama, ¿sabes? No, no. A mí me gustan los animales. Y la verdad es que simpatizo mucho más con estos personajes porque como son animales, y a mí me agradan los animales, cuando les pasan algo malo, sobre todo la dibujante, cuando a algún animal de estos les pasa algo malo, hacen esos gestos que la vida real también los hace. No sé que, por ejemplo, hay un personaje que es como un lobo que cuando se entristece, pues agacha las orejas, ¿no? Un poco los ojos, le ves con la cara de estos lobos cuando se ven muy mal, cuando se ven tristones, y dices, tú te imaginas cómo sería un lobo así, y dices, ay, qué pena, ¿no? Lógicamente te gustan los animales. Que no te gustan por... A ver, que te gustan, pero no te gusta que sean furis, pues bueno, eso sería otro problema, es otra cosa. Yo, Contralatura, sí lo recomiendo bastante. Tiene historia muy interesante, tiene un trasfondo interesante y manda cierto mensaje bastante bueno, bastante que pensar, además, ¿eh? Porque es eso de, ay, es que están cambiando el género de tal, ay, es que están cambiando el color de no sé quién. Y no lo toleramos. ¿Por qué no lo toleramos? Yo, por ejemplo, en las películas no me gusta que cambien a un personaje que es, yo qué sé, de este color a este color, o de mujer a hombre o de hombre a mujer. No me gusta porque ya tienes el personaje hecho. No te lo inventes. ¿Quieres un personaje femenino? Búscate un personaje femenino que hay miles. Búscatelo y hazlo famoso, ¿no? Que, voy a decir un ejemplo, si nos ponemos así, James Gunn, cuando hizo Guardiares de la Galaxia, podía haberse buscado personajes más famosos, ¿no? Por ejemplo, en Marvel, y cambiarles de género, cambiarles de raza, hacerles alienígenas lo que quieran. No lo hizo, cogió personajes que se conocían poco y los hizo famosos. Es un ejemplo, que te puedo hacer otros ejemplos, ¿no? Pero bueno, es ese rechazo que tenemos a las cosas, en lo que este cuento, o sea, esta historia, no sé, me ha hecho pensar, ¿no? Aún así no me ha hecho pensar como para decir, ya no opino lo mismo, no. Prácticamente sigo opinando igual, porque tengo también mis ideales, pero sí que es verdad que hay cositas de aquí, ciertas cositas que hay que pensar. Yo sí que he pensado, o sea, yo no voy por la calle y si veo a dos hombres de la mano y que se hagan besos, yo no voy a decir, ¡ah, vente, qué asco! No sé qué. No, me da igual, solo es una pareja, a mí me da igual. O, yo qué sé, o ver a un afroamericano con una japonesa. ¡Ah, hombre, ven, ven! No, no, es amor, es amor. Y aquí igual, es amor, hay un personaje que aparece muy poco, que también lo grita a la multitud. Es amor, y con el amor no puedes pelear, ¿vale? Ya, bueno, el problema es que los ven como enfermos. Y cuando salen, digamos, de su enfermedad, porque como que hay una especie de rehabilitación, ya le dicen, es que ahora me van a ver como un paria y no sé qué, y le dicen, tu vida terminó, en cuanto te cogimos, tu vida terminó, y cuando salgas de aquí, tu vida no va a continuar, tu vida ya terminó. Dándose a una referencia al hecho de que cuando te descubrieron tus gustos, tu vida terminó, estás tachada. Y aunque salgas de aquí rehabilitada, tu expediente va a marcar esto, y por marcar eso, la gente no te va a querer. No vas a buscar un novio, una novia, porque te van a ver como un asqueroso. No vas a buscar un trabajo, porque no va a querer una persona como ti en ese trabajo. Y te lo dicen, en muy pocas viñetas, y te lo dicen. Y dices, coño, pues está muy bien contado. Entonces, contralatura, recomendadísimo. Y no me enrollo más, y dejadme en la cajita de comentarios si habéis leído estos dos tomos, si habéis leído el tercero, porque igual donde vivís han sacado el tercero, no lo sé. Pero aún así, por favor, no me spoileis el tercer tomo, por favor. Quiero saber cómo termina, aunque termine mal rápidamente, prefiero terminarlo yo, que comerme el spoiler. Y nada, mis felinos y felinas, nos vemos en el próximo vídeo opinión de, yo qué sé, cualquiera de estos cómics. Adiós. 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 Adiós.